Los peces más peligrosos del acuario de Tokio en Japón recibieron hoy la visita oficial de Papa Noel, quien llegó al gran tanque cargado de comida. La raya venenosa no quiso perderse el festín y le dio la bienvenida al personaje navideño ante el deleite de los más pequeños visitantes del parque acuático. Claro que los bacalaos y los meros también aprovecharon el banquete y seguramente estarán aún más complacidos esta temporada de fiestas porque serán alimentados tres veces al día hasta que termine Navidad. Gracias por ver el video.